Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Alberto de la Rubia, en la cámara está mi hermano Carlos y hoy os vamos a presentar el nuevo proyecto del canal, es esta Vespino, Putsch, pero en realidad no lo es porque lo que vamos a hacer con esta Vespino, ya que no tiene papeles ni nada con lo que se pueda circular por la calle hemos dicho pues vamos a hacer otra cosa y lo que pretendemos hacer es fijándonos en los vehículos estos americanos bueno, vehículos, en las minimotos que hacen los americanos que a nosotros nos molan mucho pues vamos a hacer una minichopper aprovechando partes del Vespino como la suspensión delantera los rodamientos de la dirección, el manillar, el motor, la vamos a hacer dos tiempos y el resto del chasis lo vamos a hacer nosotros, le vamos a cambiar las ruedas poniéndole unas ruedas más pequeñas de pin drive, de 12-14 y bueno, pues en este primer vídeo lo que vamos a hacer es probar si arranca el motor porque no tenemos ni idea y si arranca el motor pues iremos para adelante y si no tendremos que buscar un motor para poder hacer el chasis y bueno, pues vamos a empezar a hacer la moto ¡Gracias! 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 ¡Se pala! Sobre todo habría que subir el roltí jes... ¿estas metido a topes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Pero si te aceleras se para? ¡No! ¡Ah bueno! no, es un avance. Bueno, como veis la moto arranca perfectamente, bueno perfectamente se para, pero no sé que habrá que tocarle a un carburador. Tenemos que estudiar bien un carburador así porque nunca habíamos usado uno, así que bueno, ahora vamos a desmontar el motor porque vamos a hacer el chasis y ya cuando lo montemos otra vez pues miraremos cómo arreglar el que se mantenga encendido y bueno, pues vamos a quitar el motor. Bueno, este es el concepto más o menos que queremos realizar en este proyecto. Como podéis ver pues es una mini chopper al estilo de los que hacen los americanos que podéis ver en canales de youtube americanos, pero nunca lo habíamos visto en un canal en español, así que nos hemos animado a hacerlo. Queremos utilizar la mayor parte de piezas originales de la Vespino posibles, como las sujeciones del motor, partes del chasis, bueno las suspensiones y eso. Como veis hemos puesto dos ruedas pequeñas como ya os había dicho y bueno pues este es el concepto que queremos conseguir y en el siguiente vídeo empezaremos haciendo el chasis, así que si quieres ver este proyecto darle like, suscribiros, seguirnos en Instagram porque subiremos fotos antes de los vídeos y bueno, nos vemos en el siguiente vídeo.